estos son algunos de los materiales que voy a usar para las velas estas son algunas unas florecitas secas que he ido recolectando por algún tiempo aquí hay unos claveles unos ramitos de lavander unas florecitas de estatice entre otras más que hay por ahí aquí tengo algunos pedacitos de cera ya picados y aquí tengo algunos moldes aceite esenciales para darle olor a las velas y también esto pabilo mecha no sé como ustedes lo llamarán y ya por aquí tengo la cera caliente por aquí voy a poner a calentar un poquito los pabilos porque tienen que tenemos primero que mojarlos en cera para que puedan prender bien sacamos los pabilos de la cera para retirar un poquito del exceso de cera y voy a empezar a poner un poquito de cera cera y así vamos poquito poco reorganizándolo de una manera que nos guste para que nos guste y 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 ahora terminamos de rellenar con la cera líquida y y y y y y y y y vamos a esperar que seque para desmoldarlo creo que le voy a poner un poquito de verde voy a ver si encuentro algunos hojitas verde por ahí para ponerle aquí abajo esta vela que voy a hacer ahora la voy a hacer para una amiga que se la ofrecí y con esencia de jazmín que a ella le gusta esa es su esencia preferida ya he sacado las velas del molde así como han quedado y y esta parte aquí tengo aquí calentando a esta ollita para quitar todos esos residuos que están ahí y y y Para que la vela se vea un poquito mejor y resalten más las florecitas voy a calentarlo con esto, esto es para calentar a tile, esto no es un blower, no, no inventen con eso porque se van a llenar de cera y va a ser un peligro. Mira ya como van saliendo, creo. Y aquí está esta hermosa vela terminada. La verdad que a mí me encantó el resultado. Está preciosa. 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 Estaba preciosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.